Presidente Bukele en 9 de febrero de 2020 llegó a la Asamblea Legislativa. Claro, que es de los señores. De los señores. Siempre los señores son propietarios de la Asamblea, propietarios de la Corte, propietarios del Ejecutivo. Y los presidentes trabajan para ellos. Cuando eso ocurre, dicen los gringos en Washington y el Banco Mundial, y la ONU en Nueva York, que ese es un país estable. Cuando eso no ocurre, el Banco Mundial y el FMI califican a esos países de inestables, inseguros. Sobre todo, si se atreven a desafiar al dólar intentando el bitcóin. Sobre todo, sobre todo. ¿Crees que va a ser diferente la historia del presidente Bukele? ¿Qué es lo que decide eso? A lo que le pasó a Gerardo Barrios, a Manuel Enrique Araujo y a Enrique Álvarez Cordo. ¿Cuál es el factor que decide eso? La forma, la cuantilla en que Nayib sepa apoyarse en el pueblo. Es que en todo caso, en los procesos, el factor decisivo es el pueblo. Ese es el factor D. Porque además, el artífice esencial de las coyunturas políticas fundamentales es el pueblo. ¿Quién ha llevado este proceso al momento en que está? El pueblo. Es el pueblo. ¿Esa es la diferencia, Gres? Sí. De aquí en adelante, lo que haga Nayib, la certeza de lo que haga, tiene un filtro estratégico. Es el apoyo del pueblo. La movilización del pueblo. El único escudo y la única fuerza vital es la gente. Y en la forma como el gobierno se vincule con la gente, que encuentre los arroyuelos que lleven a la gente, más allá de las encuestas, depende de eso. Los señores dueños del Estado, tienen muchos recursos, mucha experiencia, mucha experiencia. Entonces, ¿el blindaje del presidente Bukele es el pueblo salvadoreño? Solamente el pueblo. Solamente el pueblo. Siempre, siempre, en la historia de la humanidad, siempre es así. Y será así, hasta en la ficción. ¿Con quién estás? Eso es lo que determina contra quién estás. ¿Contra quién estás? Eso determina...